Estamos acá en Moyobamba en el Encuentro Nacional de Socios CPF de Perú del Hotspot Andes Tropicales. Hemos tenido una jornada bastante interesante donde 12 proyectos de la cartera de Perú han podido compartir todas sus experiencias y lecciones aprendidas. Ha sido para todos muy conmovedor porque es ahí donde cada uno ha podido expresar justamente el orgullo que tiene de estar trabajando, conservando estos espacios de los CABEAS aquí en el Perú. Considero que esta ha sido una dinámica muy importante ya que nos demuestra que muchos de estos retos son comunes en diferentes regiones del país. Recordamos las cosas que hemos hecho bien, las cosas que nos han faltado y contrastamos con la gente que ha hecho esto en otros sitios. Estamos compartiendo experiencias y sobre todo articulando estrategias con quienes de alguna manera van pasos adelante. También observar que existen experiencias que pueden ser trabajadas no solamente en el concurso con el Estado y la administración privada, sino también iniciativas pilotos generadas desde el aprendizaje de organizaciones y de emprendimientos y de personas que están impulsando procesos de innovación a nivel local. Nos llevamos el grato recuerdo de personas involucradas con su entorno, con su ecosistema, con su proyecto de vida. Llevo nuevas ideas para aplicarlas allá con la institución, las sinergias que se han creado y sobre todo darme cuenta de que no estamos solos como institución, que hay muchas instituciones alrededor del Perú trabajando en lo mismo, sumando esfuerzos. Estamos muy felices con los resultados de este encuentro que ha sido organizado por el Equipo Regional de Implementación de Perú, que es Profonampe, con el apoyo de Amazónicos por la Amazonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!